3.000 hombres cuidarán las elecciones en Catatumbo. El vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, desde Ocaña, norte de Santander, señaló que en la región del Catatumbo se encuentra desplegada una fuerza de 3.000 hombres con el fin de lograr que las elecciones presidenciales del próximo domingo se puedan desarrollar de manera tranquila. 4. El anuncio se dio en el marco de una reunión en la que se analizó la manera como avanzan las medidas tomadas hace un mes para responder a la situación humanitaria generada por los enfrentamientos de organizaciones criminales. 5. Según el vicepresidente, la Comisión de Garantías Electorales informó que el material electoral llegó sin ningún contratiempo e incidente a los distintos puestos de votación, y precisó que 6. El dispositivo militar y policial está garantizando justamente las que pueden ser las elecciones más tranquilas y pacíficas del país y en esta zona en particular. 7. Naranjo afirmó que desde hace un mes el gobierno se puso al frente de la crisis surgida en la región del Catatumbo, en la cual se han tenido importantes avances. 7. Por ejemplo, de los 39 albergues humanitarios que se establecieron en ese momento, hoy solo quedan 9 en los que se está trabajando para garantizar el retorno de las personas, agregó. 8. Le puede interesar, policía descarta veracidad de supuesto panfleto del EPL en Catatumbo, hoy el ministro de Defensa y el alto mando militar y policial se encuentra en Tibú, haciendo verificación. 9. Queremos dar garantías y tranquilidad total para que los colombianos salgan a votar de manera masiva, señaló Naranjo. 10. Durante el puesto de mando unificado que se lleva a cabo en Ocaña, norte de Santander, se habló sobre los resultados que hasta el momento deja el plan con el que se busca llevar seguridad, inclusión social, convivencia y desarrollo. 11. Entre ellos está la atención humanitaria que se brindó a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, con la que se logró atender al 97% de las familias afectadas. 11. Div2 y arroba policiantesder, analizan situación en la región, con miras a garantizar jornada electoral del próximo domingo. 11. Div2 y arroba policiantesder, analizan situación en la región, con miras a garantizar jornada electoral del próximo domingo. 11. Div2 y arroba policiantesder, analizan situación en la región, con miras a garantizar jornada electoral del próximo domingo. Gracias por ver el video